En el día de hoy, queridos hermanos y hermanas, reflexionamos en el texto de la multiplicación de los panes y los peces. Se acercan a Jesús y le ofrecen aquello poco que tienen porque hay una multitud hambrienta, una multitud que necesita ser alimentada. Qué bueno que también en este día pensemos en aquellas personas que más necesitan. Qué bueno que hoy también contemplemos la figura de aquel Jesús que se compadece, pero también Jesús pasa y no solamente se limita a que sea una compasión pasiva, una compasión que sea un lamento por el mal existente, sino que también nos invita a que seamos solidarios, a que seamos capaces de desprendernos y a que seamos capaces de dar aquello mismo que el Señor nos ha regalado. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga. ¡Gracias!